Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo otra video de reacción a otro tema que me han recomendado o me recomendaron hace un mes porque yo no he subido video desde hace un tiempo. Pero aquí estamos, hoy les vamos a hacer una video de reacción a brillo de John Avey. Y ustedes saben, como siempre, representando, no es que yo tengo el mismo poloche en todos los videos, es que yo grabo todos los videos en un solo día. Así que vamos, vamos a ver este video, vamos a ver, dale, yo veo, es un Toyota. Bueno, vamos a averiguarlo ahora. El brillo. ¡Tan asustado! No, no, eso no es un Toyota, yo estoy como malo de la vista. Y eso, que tengo gafas, ¿de qué gafas? ¿Qué diablo una gafa? ¡Gafas! No puedo hablar. Calientito voy. El rey del pacífico, hijueputa. ¡Pásame la juca! Pero si eso fue una pistola de oro, se mamo. Literalmente le puso brillo, le puso un filtro de brillo al video. ¡Ja, ja, ja! ¡Buchi, brío! ¡Donde quiera que me pare siempre brillo! Y nunca abri... Solo mochila suprima, pero... ¡Brio! ¡Donde quiera que me pare siempre brillo! Y nunca abri o solo siempre brillo por lo mío. El trago, la juca, la puerta, yo brío, la técnica, cadena, la Gucci. Yo tengo la bala de todos los calibres. ¡De todos los calibres! Del infierno a mí me expulsaron por ser un diablo incorregible. El diablo del infierno a mí me expulsaron por ser un diablo incorregible. ¡Coño! En avionetas, en barco en camiones, es increíble. ¡Como llevamos los kilos en modo invisible! Ustedes presuman dinero... ¡Coño! Es un fucking Alex. ¡El ratatata! No, es que esos álips me hacen reír. No es que son tan graciosos, pero es que cada vez que él hace sonido así, yo pienso que él está en una película de karate, de la de antes, que todo el mundo está de que yo... Y se pone así, así. Por eso es que yo me pongo a pensar... Ustedes frontean gastando, y yo sigo invirtiendo en lo mío. Sueño con ser el mejor, sueño con tener bien a todos los míos. La botella y el negocio, nunca han sido amigos. Háblame de ese dinero, papito que yo no fío. ¡Donde quiera que me... Nah, pero ese efecto como que medio raro, ese efecto que le pusieron a la... al cielo. Pero se ve, él está, literalmente está brillando el fucking... Y nada más son días 100 que lo tiene en el maletín. Nada más son días 100. Yo tengo que volver a escuchar ese cambio, me gustó ese cambio. Tengo que volver a escuchar ese cambio. Mi cadena, la Gucci, sin seguro para basártelo en la cara. Tú hablas como como si jalara. Estos son maletes de ventana, pero cuando se las saco va y va y se llonara. Un saludo para todas las prisiones, pabellones, callejones, de toditos los matones, cementerios de los vivos, escuchando mis canciones al carajo, toda la poli con sus investigaciones. Hey, la cocaína de Perú, la cocaína de Colombia, como Montesinos, caminando por la sombra. Tengo un par de putas tiradas en mi alfombra. Yo tengo matones, pero en mis canciones nunca se les nombra. Brío, donde quiera que me pare siempre brío. Y nunca brío, solo siempre brío por lo mío. El trago, la juca, la corta, yo brío. La tenis, cadena, la Gucci, brío. Donde quiera que me pare siempre brío. Y nunca brío, solo siempre brío por lo mío. El trago, la juca, la corta, yo brío. La tenis, cadena, la Gucci. You name it, baby, 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 baby. Los Ángeles. Minka Record. Tímelo, vega, so. Dando corrientazo. El rey del pacífico soy yo. Y eso está comprobado. De Perú callao pa'l mundo. Ya. Minka Records, ya. Ahí está, ahí está. John Avey, brillo. No sé nada, no tengo nada más que decir. Espero que le haya gustado esta video de reacción. Si le gustó, por favor, ponga más recomendaciones en los comentarios abajo. Y si le ha gustado el video, por favor, dejen un me gusta. Y si quieren ver más de esta cara y oír más de esta voz, suscríbanse dándole al botón rojo, bla, 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 etcétera. Ya ustedes saben. Nos vemos para el próximo video. Yo no sé lo que me da en el final de los videos, no sé. Yo no sé lo que me da en el final de los videos, no sé lo que me da en el final de los videos, no sé lo que me da en el final de los videos, no sé lo que me da en el final de los videos, no sé lo que me da en el final de los videos, no sé lo que me da en el final de los videos.